En Tlaquepaque se abrió el asfalto con un doble socavón sobre carretera de Chapala en el retorno para ingresar al fraccionamiento Revolución. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fue luego de varios reportes que llegaron hasta nuestra redacción, donde mencionaban que un tremendo socavón se habría abierto en el retorno de la entrada al fraccionamiento Revolución, esto sobre carretera de Chapala o Avenida de la Solidaridad Iberoamericana en Tlaquepaque, por lo que acudimos a atender esta denuncia, ya que varios seguidores mencionaban que sus vehículos mostraban ya algunos daños luego de haber pasado por ahí. Fue justamente al llegar al lugar que alcanzamos al último vehículo dañado, el cual sufrió daños en la fascia y en la defensa de su vehículo, y fue por esto que las autoridades decidieron cerrar la vialidad, acordonando la entrada con cinta en color rojo y dejando un par de trafitambos y piedras para que ningún vehículo pudiera pasar. Esperamos que las autoridades solucionen esto rápido, ya que el trámite para el pago de los daños a los vehículos en el ayuntamiento es complicado, y esta es una de las entradas más importantes para acceder a las colonias de la zona. Hablamos con uno de los afectados y esto nos mencionó. ¿Qué pasó a este enorme socavón? Pues al ir circulando, caí, iba un camión delante de mí, y pues ahora sí que abrió un socavón y caí yo detrás de él, y pues al parecer se me fregó la fascia y unas partes del vehículo. ¿Qué le dicen las autoridades? El seguro nos hace responsable y que vaya y pelee en el ayuntamiento, pero pues sí es muy largo el proceso. ¿Ya con el accidente que tuvo usted, empezaron a cordonar la zona? Sí, después llegaron los oficiales y ya cordonaron aquí la zona. Gracias. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.